...el nuevo técnico, Talleres le ganó a Belgrano por 3 a 1. Desagastizaban, la respuesta fue de Cuenca. Astudillo. Rote es el que no puede, Astudillo. Y así el partido se pone 1-0, 34 minutos del primer tiempo. No se puede controlar esto con una jugada elaborada, ¿no? Trocero, el técnico de Talleres. Nos metemos en el segundo tiempo. Escobar va a ser el encargado de aumentar la diferencia en favor de Talleres. Pedía en posición adelantada de Escobar. No, explicó muy bien Escobar, por detrás de todo. Empieza la jugada Zárate, viene acompañando Arce. Zárate que recibe, óvulo que está... Gorostini solo se pierde la posibilidad por arriba. Llegará la falta de Brusco a Escobar. Y va a ser expulsado por el señor Jiménez. A partir de ese momento, Belgrano se queda con 10 jugadores. Iban 29 minutos. Miren de dónde arranca Zárate. Es una estupenda jugada personal. Faltaban 10 minutos para terminar el partido. Y Zárate define notablemente. Y el encuentro se pone 1-2. Aquí va ya, muy cerca de la definición, no lo sigue sacar. El 2 de Talleres lo deja pasar para no cometer la falta. Posibilidades para Talleres. Garay, se viene Garay. Olave es el arquero, él estaba despejando. Escobar llega, habilitado 37. 3 a 1, que iba a ser definitivo. Y ahora vamos a ver lo doloroso y la tristeza. Mira.